¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a hablar del DLC 14, pero es que además os voy a enseñar imágenes y vamos a leer, coge asiento, vamos a leer bastantes cositas que están relacionadas con Dragon Ball Xenoverse 2, con este DLC 14, porque hay varias cosas, se puede hablar de un posible videojuego de la saga Xenoverse nuevo, hay más DLCs, como el vídeo que visteis ayer, que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal, sobre un siguiente DLC que va a meter cositas del Dragon Ball Xenoverse 1 dentro del 2, un montón de cositas, pero hoy vamos a hablar de este DLC anunciado, que es el Despertar del Guerrero, el pack del Despertar del Guerrero, donde vamos a comentar ciertas cosas y es muy importante que prestéis atención a este vídeo al completo. Primero nos vamos a ir al navegador, donde están las noticias de la página oficial de Dragon Ball. Aquí nos comenta, bueno, nueva información sobre Dragon Ball Xenoverse 2, las votaciones de Quantum City DLC, el pack del Despertar del Guerrero anunciado. En esta ocasión Dragon Ball va a confirmar una actualización gratuita y un DLC, el Despertar del Guerrero, que va a salir este año en verano. Primer bloque, ¿vale? Primer bloque bastante importante y que ya haremos un vídeo sobre esto, sobre uno Dragon Ball Xenoverse, misión extra de DLC. Vamos a tener misión extra de DLC. Dabura se ha liberado de la Cámara del Tiempo, de la estatua en la cual estaba petrificada, y pues ahora quiere volver a hacer, a formar la gloria del reino de los demonios, ¿vale? Ojo, cuidado, porque esto puede abrir más historia, ¿vale? Dabra se ve emocionado y piensa en nuevos luchadores con nuevos rangos. Es el tiempo para descubrir qué es lo que pasa y para lanzar un cara a cara contra Fu, ¿vale? Dicen en una historia que no para de crecer, más o menos dicen esto, ¿vale? En este bloque va a haber misión extra en el DLC de pago, donde vamos a poder disfrutar de Dabra y del reino de los demonios. Algo que realmente es increíble y que realmente el reino de los demonios va a dar bastante juego y va a traer nueva historia. Veremos a ver cómo esto acaba, porque aquí esto me ha gustado bastante. No como DLC, sino como algo más grande. Quiero recordar que el Dragon Ball The Breakers va a salir dentro de poquito, bueno, este año al parecer, y bueno, lo vamos a disfrutar bastante, ¿no? En el segundo bloque vamos a tener a Goku Ultra Instinto sin dominar y a Dispo que aparecen en unas nuevas misiones secundarias. Parallel Quest, PQ Quest, son misiones secundarias, ¿vale? Ya lo dije hace tiempo en los vídeos, nueva misión secundaria, aquí habla de una de Goku Ultra Instinto y el universo 11 supersónico, el campeón, Dispo, ¿vale? Tomando el centro del escenario, ¿no? Aquí vamos a tener a Dispo con la nueva transformación de Dispo, que es la supervelocidad. O sea, no se ha hablado de una transformación nueva para Dragon Ball Xenoverse 2, para nuestro personaje, ni nada, pero sí una transformación para Dispo, que eso va a hacer que el videojuego, pues bueno, pues sea realmente espectacular, ¿no? Y pinte bastante bien, la verdad. Luego tenemos un Artwork, ¿vale? Que es la pantalla de carga, que mucha gente la habrá visto al revés, la pantalla de carga de Goku Ultra Instinto y Jiren. La verdad es que es espectacular esta pantalla de carga. Esto es con el DLC, ¿vale? Esta pantalla. Y luego tenemos esta, que es gratuita, de Gohan y Piccolo, que es gratis, que será en honor a la película de Dragon Ball Super Super Hero, que sale este sábado en Dragon Ball Xenoverse, perdón, en Dragon Ball Xenoverse 2, no, en Japón, ¿vale? Nuevas pantallas de carga, de forma gratuita, y la primera de DLC. Esto no es solo lo que va a haber en el DLC, ¿vale? Van a haber otros personajes como Goku Ultra Instinto sin dominar, nuevas misiones, parece ser que va a haber otro personaje más que van a anunciar más adelante. Y aquí está lo que comentamos ayer en el vídeo, ¿no? Que es el nuevo DLC de pago Legend Patrol Pack confirmado para PS4 y Xbox One. Esto lo que es simplemente es que añaden el Dragon Ball Xenoverse 1 al 2, ¿vale? Esto tenía mucha lógica en la Nintendo Switch porque el Xenoverse 1 no existía, en la Xbox PC y PS4 no tiene mucha lógica, aunque un poquito sí que tiene, porque vamos a poder jugar con un framerate actualizado y con los controles actualizados a lo que es, pues bueno, esta historia de Dragon Ball Xenoverse 1 en Dragon Ball Xenoverse 2. Eso será un DLC de pago confirmado que va a venir, pues, más adelante. No creo que dure mucho este DLC que no tarde mucho en salir porque no es nada nuevo, ni ningún misterio, ni tienen que trabajar en nada especial, ¿no? Pero esto es todo lo que va a salir, todo lo nuevo que han enseñado acerca de este DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2, que la verdad es que a mí me parece tremendamente espectacular este DLC. Me parece tremendamente increíble y que vamos a disfrutar todos en el canal. A partir de ahí veremos qué rumbo va a coger Dragon Ball Xenoverse, la saga, con el de Breakers, con otro juego que pueden anunciar. Ahora es el E3, la Summerfest esta, a ver si Bandai quiere decir algo. Ya lo veremos, ya lo hablaremos, pero eso sí, antes de nada tenéis mi canal secundario, donde estoy subiendo un juego de móvil Harry Potter que es espectacular. Tenéis mi canal de blogs, donde me podéis conocer un poco más personalmente y ahora que estamos, pues, curaditos y que cada vez estamos mejor, pues, podéis disfrutarlo también. Y luego tenemos las redes sociales, Instagram, donde quiero que me sigáis mucho, hago mucho hincapié, Twitter y la serie de Dragon Ball Legends que hemos empezado a subir. Tengo un vídeo preparado, pero no puedo lanzarlo porque estas noticias han salido antes y tengo un vídeo de Dragon Ball Legends, juego que estamos jugando ahora, que es espectacular y que os va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, no olvidéis dejar vuestro like, espero que tengáis ganas de este DLC 14, yo también, y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao! ¡Gracias!